Encuentra una posición que te permita sentirte cómodo, sentirte en casa durante unos minutos. En una posición que te permita relajar el cuerpo, cerrar los ojos, relajar la mandíbula y sentir una sensación de relajación. De sostén, de estabilidad, a través quizás de sentir la fuerza gravitatoria, el peso del cuerpo bajando hasta el vientre, hacia los glúteos, hasta las piernas, pies. Como si el cuerpo se aflojara por dentro. Puedes mirar hacia tu interior. Empiezas aflojando un poquito la nuca, sintiendo un mínimo de espaciosidad en los hombros, en el pecho. Y a veces se siente como una suavidad en toda la piel. Como una sensación de continuidad. Como una sensación de respiración en la piel. A veces sentir el flujo respiratorio en el diafragma. Genera una sensación de relajación en el paquete abdominal. Y ayuda a relajar el bajo vientre, los genitales. Y el contacto con la tierra, con el piso. Como si pudiese relajar tu conciencia en ese contacto. Sentir la parte inferior del cuerpo. Como sintiendo de esta manera todo tu cuerpo a la vez. Todas las sensaciones de tu cuerpo a la vez. Sentir la relajación de sentir la temperatura. Sensación de distancia. Sensación de temperatura. Sensación de tensión. Sensaciones de relajación. Partes del cuerpo que están más relajadas. Hay sensaciones como de movimientos interiores De pequeños movimientos en tu cuerpo físico Sensaciones en tu cuerpo físico Hay sensaciones que pueden provenir de la parte física Pero hay sensaciones que pueden venir de la parte emocional Lo que son consecuencia de la parte psíquica Como hay pensamientos que generan sensaciones O actitudes que generan sensaciones en el cuerpo Pero también hay algunas sensaciones que pertenecen al alma Y son sensaciones que se sienten en el cuerpo Hay sensaciones que son de contracción De protegerse De resistirse De defenderse De defenderse De sensaciones que son de Sentirse Sentirse disponible Sentirse relajado Cierta sensaciones que se sienten en el cuerpo Cierta sensación de apertura De disponibilidad No hay indicativos de vulnerabilidad No hay indicativos de vulnerabilidad No hay percepción de emoción De emoción De ira, tristeza, miedo De ira, tristeza, miedo De sensaciones del momento presente Que se arrastran desde el pasado O hay ansiedad al pensar en el futuro No hay sensación de sentirse fragmentado Como a partes Conflictos internos Luchas Luchas O hay también sensación de coherencia La sensación de unidad externa De unidad interna De armonía De comodidad De sentirse bien De sentirse en casa De unidad externa De flujo respiratorio De que hay partes de tu cuerpo Y de tu alma Que transpiran O partes Que no alcanzan De sentirte limitado De sentirte Completamente expandido Sentirte Sentir que nada te puede frenar No hay sentido De la responsabilidad De ti mismo De ti mismo De ti misma De percepción De percepción De quien eres De quien eres De percepción De percepción en el oído En el tacto En el olfato En el gusto En el gusto Y puede que haya Sensación de paz Como de un silencio Que Lleva a tu propio poder A emerger Hay una percepción Del espacio Interior El espacio exterior Hay una percepción De varios sentidos Que se encuentran Entre sí De que estás Percibiendo Varias cosas A la vez También hay una percepción De que hay cosas Que no ves De tu psique Pero que están ahí Aspectos de ti Que no son Directamente reconocidos Pero Se perciben Se perciben Se perciben A veces tienes Premuniciones La sensación La sensación De receptividad De que puedes recibir De que puedes escuchar Ay, cómo se senso Percibe Todo esto En tu cuerpo Cómo te afecta Todo esto Hay sensación De poder acogerlo Cómo se respira Cómo se siente Estás en su percepción De ti mismo De conciencia De quién tú eres De qué te está pasando De tu alma De tu alma Y todo este universo Interior En realidad Posee una realidad Propia Pero este universo Interior Está interconectado No existe De manera Separada Sí que existe Una realidad Intrasubjetiva Una realidad Que depende De ti Pero esta realidad Intrasubjetiva Está conectada Con una realidad Intrasubjetiva Y lo de dentro Está conectado Con lo de fuera Y tú sientes Distinto Según lo que hay Fuera de ti Según lo que pasa Fuera de ti Depende el lugar Donde estás Depende el país Depende Si estás En una ciudad O en un entorno Natural Si estás Delante del mar O estás Dentro de él ¿Te sientes distinto? ¿Estás en un ambiente Laboral O en un ambiente Vacacional? ¿Estás con tu familia O con tus amigos? ¿Te sientes distinto Si estás con tus padres O con tus hijos O sobrinos? De tal manera que También cambiamos Dependiendo De las personas Depende De quien tengas Delante Se te despiertan Por dentro Cosas distintas Amor Pasión Enamoramiento Rechazo Miedo No tienes sensaciones Que no puedes entender Pero son distintas O te disocias Así que con cada persona Sientes distinto Y como decía Ortega y Gasset Yo soy yo En mis circunstancias Y venimos De una cultura Completamente Individualista Que nos hace creer En la ilusión De estar separados Pero en realidad Formamos parte De Nuestras circunstancias De vida Nuestra historia De vida Pero también De nuestros Vínculos Y en una relación Directa En Lo que estás viviendo Y Cae en tu entorno Es apasionante Atestiguar Cómo cambia Por dentro Cada interacción Cómo cambia Cómo te sientes Cómo te sientes Con cada persona Y qué aprendizaje Te ofrece Cada interacción Y cada contacto Cómo se siente Cada campo relacionado Nos sentimos distintos Y en cada campo Relacional Hay una verdad Esperando A ser desvelada Cada campo Relacional Es Un sendero Que te acerca A la esencia Y puede que El inicio Del sendero Este muy lejos De la esencia Pero siempre Es una manifestación Del anhelo De la misma Cada relación Se está manifestando Un anhelo De completud De la unidad El deseo De realizar El amor Y hay infinidad De cosas Que puedes sentir Hay infinidad De cosas Que pueden pasar Y hay tantos Tantos elementos Como Combinaciones De personas Y momentos O sea Infinitos Prácticamente Pertenece Del momento Presente Cada interacción Es un todo En sí mismo Cada campo Es una unidad Orgánica Cambiante Viva Cada interacción Te muestra Quién eres Te refleja Dónde estás Cada interacción Es una oportunidad Para despertar A una parte De ti Darse cuenta El campo Tiene la cualidad De permitir El darse cuenta Una coexistencia Que está pasando En el momento Que es Contemporáneo Y puede haber Pequeñas referencias Al pasado Pero el campo Pertenece Al presente Y es singular Es único Está en constante Cambio Está en constante Transformación Y siempre trae Lo más relevante El campo Muestra Lo más relevante El campo El campo te muestra La verdad Del momento Y la verdad Del momento Te Indica La ubicación De tu esencia De tu Adelante De tu